Llegando a Ilios Selecciona a tu héroe Llegando a Ilios 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 ¡La suerte! Tiempo extra. He de reconfigurar mis protocolos. Aquí estoy. Tal vez lo necesite más tarde. Vale. Atacar el objetivo. Primera ronda perdida. Puntuación. 0 a 1. . . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.